Dibuja un sol con su rayo feliz Pinta un arco iris que ya estás aquí En un mundo de color, los sueños se hacen ver Las risas van sembrando un capo de papel Dibujando el cielo, oh 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 Viviendo en colores Cada trazo un anhelo, oh 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 Lleno de amores Pinta una estrella que brilla sin fin Dibuja una luna que sonríe así Los colores en el aire flotando siempre están En este lienzo de amor, te invito a soñar Dibujando el cielo, oh 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 Viviendo en colores Cada trazo un anhelo, oh 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 Lleno de amores Colores ¿Por lo que? Pintando un mundo entero Vamos a creer Que todo es lo primero 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 ¡Gracias!